Ok, ya se habrán enterado de la polémica de que si Rubius, que si lenguaje inclusivo Yo no iba a hablar de nada de eso, porque paso, suelo pasar de todo ese tema Pero es que ya ha llegado a una dimensión que hasta los gringos están hablando de esto Me sorprendió, hoy estuve mirando YouTube americano Porque aparte de que se estaban quejando de que juegos Ultra, Mega, Woke También ahí se enteraron del doblaje inclusivo del idioma castellano Y que yo pensaba que si iba a ser como que ok, lo más así, que el juego no iba a ser así Y he estado viendo directos y tal Pero es que hay muchas cosas más en este juego Y encima, bueno, yo creo que ya toca hablar de ello Porque este artículo, leí este artículo en Hobby Consolas Que ya solo, bueno, miren el título Que me hizo explotar de rabia, loco Porque no tiene sentido Dije, no puede ser tan malo este artículo de opinión Bro, brother, Álvaro, no sé quién es este tipo Pero Álvaro, mejor ni verle Y dije, bueno, tengo que llamar a Phineas Porque Phineas es súper fan de Spider-Man A mí ni me va ni me va de Spider-Man Es verdad, es verdad Decía, ¿y yo qué pinto en todo esto? Exacto Así que vamos a hablar de esto Te voy a ir leyendo el artículo Y tú cuando quieras respondes El titular está bien El titular está, que está ya fuerte Es que ya el titular es como para decir Pero es que no tiene sentido Por eso le di clic Digo, yo entiendo ese titular Como podrías decir esto Mira, si eres de derechas Los videojuegos no son para ti Es como, ¿eh? Que tiene que ver una cosa con la otra Si eres demócrata, no No juegas videojuegos, chico No juegas videojuegos, tío Mira, si no te gusta la manzana Tú te buscas otro hobby, chico ¿Qué quieres que te diga? No tienes que estar jugando Spider-Man 2 Si te molesta el lenguaje inclusivo No lo juegas Es que esta es otra cosa A la gente que lo molesta Lo va a jugar igual Lo van a comprar igual Porque a ti lo que te gusta Es Spider-Man O sea, tú para empezar No puedes decir Oye, si no te gusta Te jode, búscate otro hobby Es como, sí, claro Porque tú lo digas Exacto, porque tú lo digas Exacto, campeón Porque tú lo digas Tú eres aquí ahora El que manda en la RAE Oye, te digo ahora Si no te gustan las historias En donde secuestren a un niño Búscate otra afición Ya no leas Como, ¿what? Hay miles de libros, ¿sabes? Hay miles de videojuegos Tranquilo, o sea Sí, empecemos con esto del Rubius Mira aquí el artículo La cosa estallaba el viernes Cuando aparecía en Twitter Ex un clip del youtuber El Rubius En el que aparecía Como desactiva el podcast de Danica Sin mediar palabra alguna Me alegro que hayas puesto esto O sea, ahí está la clave Sin mediar palabra alguna Tras escuchar varias frases En las que utiliza Lenguaje inclusivo Para referirse a uno de los personajes De la aventura Y el Rubius Ya vi que ha respondido a esto En su típica ¿Sabes? Creo que no suele hablar de política Pero ya dijo en plan A ver, es increíble Porque yo No dije nada Y no dije nada Y se hizo ver el clip En Twitter y tal Y es como, es verdad No dijo nada No comentó nada Y le quieren funar O sea, esto de funar gente Ya llegó del punto Aunque no digan nada Es verdad No nos vamos a hacer aquí Tampoco los suecos Es verdad que él lo infiere Queda totalmente claro Pero no lo dijo Y tú ponte que le quieres denunciar Por eso ¿Vale? Tú ponte que alguien lo quiere denunciar En un juicio Pierdes Porque no dijo nada Y mira, lo puedes interpretar como Simplemente No me gustaba la voz de la tipa Y la quise silenciar Por ejemplo No importa Esto ya lo hemos visto aquí en España Hace menos de dos meses En España La persecución El ataque a Rubiales No solo fue contra Rubiales Fue contra toda la gente Que no se posicionaba claramente En contra de Rubiales Véase futbolistas Deportistas de otros deportes Como Rafa Nadal ¿Por qué Rafa Nadal no se posiciona? Es como ¿What? ¿Por qué tiene que posicionarse? ¿Por qué tiene que decir nada? Ya está Silencio no siempre es Estoy de acuerdo No tengo por qué tener una opinión Acerca de todo Claro Pero sí Pero yo me pongo en ese ejemplo Digo ¿Qué le quieres echar en cara? Exactamente Porque ante un juez poco tienes No ha hecho nada legal Que te parece No le quiero oír y ya está Exacto En fin Es probable que ninguna de estas personas Sepa que el lenguaje inclusivo Se utiliza literalmente En dos ocasiones en el juego Cuando se presenta a Le Doctore Young Y cuando Danica Habla sobre Eje En su podcast Y esto no lo están diciendo ellos Como Citándolo No Ellos en el artículo Están usando el idioma inclusivo No importa O sea Es un argumento que se utiliza mucho Esto de ¿Te molesta? Pero si solo son 5 segundos en el juego Sí Son 5 segundos en el juego Pero son 5 segundos De publicidad De tu partido ¿Sabes? No hay Además cuál es el punto ¿Cuál es tu punto? Es que a mí me da igual que salga 5 segundos o 5 horas Si es una estupidez Es una estupidez Hasta ellos saben que 5 horas Así no vas a aguantar 5 horas Imposible Sí Y bueno Aquí ya empiezan a hablar Sobre que La gente se queja de la secundaria Donde tienes que ayudar a un chico del instituto Invitar a su novio al baile Que si Hay una misión donde juegas como una chica sorda Esto es todo secundario ¿Vale? Entonces esto Esto No me importa Vamos a sentar esta parte del artículo Pero ¿Ves otra vez? Pero incide otra vez En que es secundario Como quitándole Importancia ¿Sabes? Como ¿Por qué te importa tanto? Esto si ni siquiera es Es de la historia principal Si solo son 5 segundos No importa que sean 5 segundos O que sea No principal ¿Y qué? Lo voy a jugar igual O sea Y no pasa nada Porque sea gay Obviamente Pero No sé Obviamente Ves como lo están metiendo con calzador O sea Falta Ya ponen la sorda El paralítico El Sí Y todo para Todo para poder quedar bien Con los inversores Ya sabemos como funciona Todo esto O sea A esos colectivos No le van a beneficiar en nada El colectivo De sordos No le beneficia en nada A verse aquí Estamos en una visión secundaria En Spiderman 2 Oh que bien Seguro que están a tope A topísimo Tú Esto solo Beneficia a la empresa Que está detrás de esto Que es Sony Y ya está Sí Además que no hay una demanda Para el lenguaje inclusivo O sea El punto no es que a mí me moleste O no Claro que me choca Escuchar mal español Claro que me choca A mí uno me dice Oye Mándamelo para atrás Claro que me molesta Es como Oye Le doctores Que encima suena como Que estás parodiando El francés y el italiano a la vez Sí Es que suena Le doctores ya Literalmente Como un gag Como un puto gag De una película O sea Claro Primero que es Sumamente arbitrario Segundo No hay demanda Para esto No hay demanda En el mundo Para el lenguaje inclusivo No existe Es algo que te quieren imponer De arriba abajo Sí Imponer Ya sé que hay muchos Streamers de izquierda Que dicen No, no te lo quieren imponer ¿Qué te lo quieren imponer? ¿En qué mundo estás viviendo? No hay una demanda Para esto Bueno, sí De los políticos Solamente Pero es que nadie Nadie habla así Nadie habla así en la calle O sea Así solo habla Irene Montero O sea No Exactamente Y vas a hablar así en un podcast Ella No sé que Bueno, sí Hemos visto Artículos con lenguaje inclusivo Que El de ¿Te acuerdas? El de Sí, de fotogramas Me mandaste uno de fotogramas Con lenguaje inclusivo Que era Sí, con una Con una actriz Bueno Con le actores Le actores Le actores Con hecho editores A ver, sí Seguimos Le actores Para todos aquellos Que se han sentido molestos O han criticado estas decisiones Tengo una mala noticia Prepárense Espero que estén sentados Para la mala noticia Las personas no binarias existen Como mucho será Que las personas Que se creen no binarias existen Pero bueno Él lo dice aquí Como si fuese una verdad absoluta Las personas gays existen Y las personas Con esas capacidades existen Y es como Bueno, ¿en qué momento Dijimos lo contrario? Al descubierto Esto es un Esto es un hombre de paja De manual Finius Has descubierto La homosexualidad Y bueno Las discapacidades Haciendo el artículo Pero es que Es una manera muy sucia De debatir O de Comunicar Yo tengo Mira, hora de hacer Un poquito de spam Yo escribí un libro Sobre esto Está en la descripción Vayan Denle click a mi libro En la descripción Y lo compran en Amazon Tengo un libro Que se llama El arte de pensar Cómo detectar falacias lógicas Para que no te manipulen Así con artículos De mierda Como este O sea La gente lo que está diciendo Es que le parece forzado Que metas gay Que todo el mundo sea gay Que todo el mundo sea Que si no binario Mira la foto esta De la ¿Qué significan Todas esas banderas? Ahora hay una bandera Lesbiana ¿Qué si una transexual? ¿Qué si una no sé qué? Eso te iba a preguntar Si sabías lo que era cada bandera No tengo ni la menor idea Pero sé que son Cosas estúpidas Sé que son para Gente que se aburre Y se tiene que inventar cosas Para sentirse víctimas Me recuerda A un chiste este De George Carlin Que decía A mí la gente individual Me encanta Individuos me encantan Es cuando se junta la gente Para una causa Que no los aguanto Y Yo ahora mismo Me siento muy identificado Con Con eso Es como A ver chicas Dígame más Claro que Me da igual Que seas aquí Lesbiana ¿A mí qué carajo me importa? Ahora Ya cuando empiezas Con la banderita Y mírame 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 Déjame en paz ¿Viste que también había Un clip de De Morgan Pierce En el que Él pedía La bandera De la gente Heterosexual Y le decían Pero eso Es ridículo Y él como que Iba guiando Hasta que la tipa Le decía Bueno Tienes razón Ya Y es Pierce Morgan No Morgan Pierce Eso Sí Ok seguimos Y tengo una noticia Y tengo una noticia Aún peor Esas mismas personas Son las que hacen Los videojuegos Que tanto disfrutáis Pero ¿Qué es esto? Esto es como tú Como dicen aquí en España Tú ¡Zasca! Sí Y no solo eso Sino que Estar diciendo Que para Hacer misiones O sea Programar un videojuego Con una misión De gays Tienes que ser gay Porque creo que eso No funciona así Yo puedo hablar de muchos problemas Sin tener ese problema Quiero decir Puedo hablar de una enfermedad Sin tener esa enfermedad O puedo hablar De X Tendencia sexual Sin ser de esa tendencia sexual Sin problema Hay gente que Está sensibilizada O que Quiero hablar de ello Sí Y una vez más El hombre de paja O sea ¿Cuándo dije yo Que no sé Que esas personas Hacen mis videojuegos? O sea Soy consciente De que cientos de personas Hacen videojuegos Y que cada uno de ellos Pues tendrá sus cosas O sea ¿Quién dijo lo contrario? ¿Quién está peleando Contra nadie? Se ha armado Tremendo hombre de paja Que en su mente Será Un Adolfo Abascal Ahí Y lo ataco A tope Mira Ojo al siguiente párrafo ¿Que el diálogo suena raro? Sí Desde luego que suena raro Escuchar palabras acabadas en E Cuando no estamos acostumbrados A usarlas De la misma manera Que a vuestros padres Les sonará raro Que acabéis cada frase Con bro Que repitáis Cada dos por tres Lo de fucking panza O que aplaudáis Las estupideces Que hace vuestro ídolo Con un Basado ¿Qué le pasa a este hombre? Yo te lo llevo diciendo mucho tiempo Vivir en Twitter Es muy malo O sea Mira Es curioso porque En nuestro círculo de amigos Todos nosotros Hemos dicho Que el Subnormal ese De la fucking panza Es un Subnormal Todos nosotros Le hemos dicho Hay alguien en nuestro grupo Que lo defienda O que le caiga bien O sea Yo lo descubrí hace poco No que yo sepa Yo lo descubrí hace poco Aquí estuvimos el otro día Hablando de él Aquí ven como Diez personas en casa Y todos decían Que era tremendo personaje Yo ni sabía quién era Me lo pusieron Y dije Quítame A este retrasado mental Ya Que similarista Que si no tienes abdominales Eres un gordo Que si Dije ¿Y este quién es? Este es el héroe de los basados Eso no es ser basado Ese es un subnormal Y yo me considero Una persona basada Basada significa Que no te da miedo Decir una verdad Incomodada Aunque sea políticamente Incorrecta Eso es todo Basado no significa Que seas Una persona Asquerosa Repugnante Y que insulte Como lo es El tipejo ese Bueno Yo lo llevo insultando Ya un buen rato Así que En ese aspecto Yo si seré basado Según El albarito este Que escribió el artículo Eso no es ser basado Eso es ser un maleducado Y un Y un mierdas El fucking panzas ese A mi me cae fatal Ese tipo O sea no me pongas a mi De que Que si es mi ídolo Solo porque yo también Da la casualidad De que no estoy con la Corriente progre Políticamente correcta Que Es que hay menuda falacia Y desde luego Hay que ser verdaderamente mezquino Para creer que los pronombres neutros Son una invención Del doblaje al castellano De Marvel's Spider-Man Cuando también Se ha asegurado En la versión original Le doctore young Es une entomologue A quien se refieren Con los pronombres They Them Indicando que es de género No binario Cosa que Bueno En español Lo mismo A ver Pero piensa los 5 segundos En español Eso no puede ser Porque Se puede decir No binario Y no binaria Se ha creado un nuevo binario Fuck hermano Bro Y no es lo mismo que Aparte de querer Comparar De que nosotros Aquí en internet Usamos un idioma Así y medio Spanglish Oye bro Que te parece esto Uy Lo Lo del rubius Que hacían Que si Que si Que que si Que si monka ese Que si poguis Esos términos Que yo Yo no entiendo Pero que están en inglés Y eso Y eso lo quieren comparar Con Los que hablan Algunos hablan El idioma inclusivo Y otros hablan El spanglish Es igual de válido O es lo mismo Usar anglicismos Es lo mismo Ahora que Que arruinar el español Y el equipo Son categorías Distintas Además La comparación Que hace en inglés Utilizan un pronombre O sea Utilizan pronombre neutro Aparte de que Es una falsa equivalencia Porque la palabra Claro No es lo mismo Claro La palabra brother existe Y bro es una abreviación De brother No me he inventado Una palabra nueva Si El mundo está más globalizado Y hoy los que más influencia Tienen son los Estados Unidos De América Entonces le copiamos Y copiamos como hablan Me hace gracia Decirte bro Yo hace Y hace poco Antes de bro Te decía hermano O mi pana O mi pibe O tío X Pero ahora se dice bro Porque bro Suena chistoso Porque los yankees Se lo pasan diciendo bro Para todo Entonces se te pega A uno se le pega A mi tampoco me gusta mucho Pero es verdad A uno Se te pega Cuando estás en internet Es como cuando vas Si te vas a Argentina un mes Vas a estar todo el rato Che pero viviste Y claro Vas a estar hablando así Pero bueno Ok Seguimos Es más Lo incorrecto Y lo que habría sido Una falta de respeto Tremenda para los autores Habría sido traducirlo Como entomólogo O entomóloga Y antes de que vengáis Con la milonga De Es que la RAE Es que os estáis cargando El español Conviene recordar Que los idiomas Todos Evolucionan con tiempos Oh No pusiste todos Y todas Y todes Curioso Palabras que hace años Parecían impensables Hoy forman parte Del diccionario De la lengua española Como por ejemplo Poliamor Transgénero Transgénero Y pansexualidad Otro que no entiende Muy bien Por qué la RAE Reconoce palabras ¿No? Claro Y habría que decirle Que también Acepta anglicismos Lo digo por lo del bro Y todo eso Que ha puesto antes Sí Y hay mucha gente Que no está de acuerdo Con eso Creo que también Se acepta Murciégalo Porque tanta gente Lo pronuncia Y concretas ¿No? Sí Y almóndiga Almóndiga Claro Hay tanta gente Que yo que sé Chico Por ser medio paletos Hablan mal Y se acepta El uso común Y ya la RAE Dice mira Ya que es tan común Este error Se acepta O sea La RAE No es aquí Una institución A los Bilderberg A los iluminarios Oh Vamos Sí Vamos a prohibirles Con el idioma Aquí Como Sauron Un idioma Para prohibirlos A todos No Efectivamente Si mañana Nos ponemos todos A hablar así Como idiotas Pues mira La RAE Lo aceptará No le queda otra Efectivamente Si los 45 millones Nos ponemos así Claro Si ustedes convencen Que todos hablemos Como unos idiotas Con lo del todes Y todas Pues ya entrarán La RAE Pero ustedes Saben perfectamente Que están usando esto Del idioma inclusivo Como una herramienta Política más Pero bueno Seguimos Y por encima de todo Comien a recordar Que si una persona Os pide Por favor Que os dirijáis a ella De una manera No os cuesta Absolutamente nada Hacerlo De esa forma Vosotros vais a aprender Algo nuevo Y esa persona Se va a sentir Respetada Porque de eso Va todo esto De respeto De respetar A los demás Ok Perfecto Vale Vale Empieza tú Sí Pero otra vez Es un hombre de paja Porque no En ningún momento El rubio Todo esto nace Del rubio Del vídeo En ningún momento Esa tipa Le dijo Respeta mi decisión De que me llame No sé qué No Ya está Lo quitó Por lo que sea Porque no le gusta Porque lo que decías tú Antes No le gusta la voz No le gusta el mensaje No le gusta lo que sea Y lo quitó Respeta tú Álvaro Lo que él hizo Para empezar Eso es lo que no Y yo te comentaba También en privado Dices Yo te lo compro Pero es que Los de este bando Están todo el rato Llamando a todo el mundo Como mínimo Como mínimo Fascistas Y ya Como lo más grave Pues nazis Y dices Oye Ok Hagamos un Un trato Tú deja de llamarme a mí Fascista Por cualquier cosa Y yo Perfecto EJ Tú eres EJ Y Epidemiologue Si hace falta Pero a que no Lo van a aceptar Claro que no Porque les encanta Señalar a alguien Como un fascista Y ser fascista Mira Johnny Porque eres un fascista No tiene más Claro ¿Qué tendrá que ver Usar Hablar de una cierta manera Con ser un Fascista Mira Yo ni me he leído Nada de Mussolini No me he leído A Giovanni Gentile No me he leído El Mein Kampf No me lo he leído Jamás en mi vida Es más Es muy difícil Definir el fascismo Ya para empezar Entonces Me quedo como Muy como Ah sí Cuando hablan de un partido Por la tele Y tú más o menos Te simpatizas con ese partido Y dicen El partido Ultra derechista Ultra liberal Ultra así Dices Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que te diría? Y te das por aludir Dices Pero yo qué tengo de eso Tiene mucho mérito Que sin haber leído Nada de eso Seas un fascista Eso digo yo Dices Ya me entero ahora Pero bueno Si podemos llegar A una especie De contrato social Para que Dejemos de polarizar tanto Dejemos de Escupirnos Tanto odio Entre nosotros Entonces dices Perfecto O sea Yo por qué Voy a respetar Tu mierda De lenguaje inclusivo Cuando te la pasas Insultándome Por no pensar Como sigo Eso es justo Exacto Tiene que venir De ambos lados Respeto Claro que sí Exactamente Tú lo has dicho Álvaro El respeto Esa que la propia Hobby Consola Cada vez que La de Vox Lo ponen Como el partido Ultra derechista Tú tampoco Estás respetando O sea La opinión De la gente Que no le gusta eso Porque si no le gusta Tienes que respetar Ir contra eso No Él ya está Él ya está aquí hablando De que tú también Le respetas el L Digo Perfecto Si una Exacto Yo ni siquiera estoy Tan en contra de hacerlo Yo si tengo alguien Con el que quiero ser amigo Y me dice Oye Por favor y tal Y si me lo dice bien Está bien Oye Este Mike Ya no es Mike Ahora Michelle Perfecto Sí Yo no tengo ningún problema En una persona Que me diga ¿Te puedes referir a mí Como ella? Sin problema O yo Yo le llamo Como quieras Y eso Es una cuestión De 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 formas De civilización Y de De educación Exacto Pero es que también Tiene que haber formas ¿No? No solamente es O me respetas Que ahora soy EG O fascista O fascista Y te señalo Y a pasar leyes Para que te multen Como en Canadá Entonces Sí Tienes razón Álvaro Habría que empezar A respetar Un poco más Y es así Y es así Porque las personas Que hacen los videojuegos Son de todas las razas Géneros Y orientaciones sexuales Así que Si te molesta Tienes dos opciones Ojo Nos va a dar Un último iTunes Salir a la calle Tocar césped O replantearte Tus ideas O buscarte Otro hobby Realizado Y disfrutado Por personas Con la misma mentalidad Anclada Al pasado Porque los videojuegos Siempre han sido Un símbolo De progreso Tanto tecnológico Como social Y no van a dejar De ser inclusivos Van a hacerlo Cada vez más Manfant Manfant Este gran videojuego Que hizo tanto Por Por La inclusividad Y por todo Siempre Bueno Siempre Siempre Sí También Le encanta A estos Totalizar Que No sé Bueno Sí Se puede decir Que empezó Como Pac-Man Y luego Serán mis Pac-Man Pero ahí Pero ahí Ya yo veo Un binario No sé Pero las cosas Evolucionan Chicos O chiques Exacto Eso es lo que Tienen que aceptar Ellos Las cosas Efectivamente Progresan Evolucionan Orgánicamente Cuando intentas Imponerlas Es que nunca Nunca Se ha hecho Con éxito En la historia Imponer O sea A los humanos No les gustan Que les impongas Cosas Aunque estés De acuerdo Casi con ellas Ya cuando viene Uno a imponerte La verdad Que te da la sensación De que No así no Totalmente Totalmente Porque todos Tenemos dentro Un poco Un algo Un orgullo Un orgullo Un poquito De inviolucionario De inviolabilidad Claro Sí Y de rebeldía No nos gusta Que unos Nos estén imponiendo Algo Ya tenemos Pocos derechos Como para que Nos quiten más O sea Tú no te das cuenta Que cuando tú Tienes un derecho Y se lo impones A otro Me tienes que llamar Así Me estás imponiendo Una cosa Me estás quitando A mí Libertad Exacto Y bueno Ya para acabar O sea No es libertad Para matarte Mi libertad No va a ser utilizada Para ir En contra O en persecución De determinado grupo Porque van a venir Con esas A los nazis No se les puede dar libertad Porque los nazis Quieren matar a otros Yo no quiero matar a nadie Yo no soy nazi Claro Pero Chico Es que No es ni una cosa Ni la otra Sí Pero bueno Ya para acabar Con el artículo Es un pedazo De mierda De artículo De opinión Tanto que Casi nunca solemos Hacer videos así Pero es que Estarás conmigo De que cuando es tan malo Te dan ganas de responder Aunque sea Para las 5 personas Que verán esto ¿Sabes? Bueno Y una última Cosa O sea La Una cosa Irónica Porque estos Son los que quieren ir Que si de progre Que si de bug No se que Ya van dos veces Ya van dos juegos seguidos Donde a Miles Morales Le ponen la bandera Equivocada Porque se supone Que es un Puerto Riqueño Y he visto hoy en internet Que le siguen poniendo La bandera de Cuba A pesar de que Ya le avisaron Los usuarios En el primer juego Oye Esa es la bandera de Cuba Y no le hicieron Con la revolución Con la revolución Y ahora Y ahora otra vez La bandera de Cuba ¿Qué significa esto? Digo Claramente Estos son Gringos Que les chupa un huevo La bandera De Miles Morales Esto es lo que son Son Gente Afina Al partido demócrata Con una agenda Política Para sacar Puntos A costa Un rédito De De minorías O sea Para ellos El Miles Morales Es poco más Que un puto Sudaca de mierda Me importa Cuidado Cuidado No son Ni Feministas Ni Al lado De la comunidad Gay Ni nada Ellos solo están Al lado del dinero Y de ganar Bueno El rédito político Ganar Tener las minorías A su lado Si es que Efectivamente Que ni Ni se molestan En revisar Si usaron La bandera correcta Para su personaje O Mi gran persona Inclusiva Muy importante Y Latinx Latinx Representation Y Pusieron ahí No sé qué Latino Puerto Rico Y Es verdad que se parecen Es verdad que se pueden confundir Pero es que para eso estás tú Que Tanto Tantas lecciones Nos pretendes dar Coño No me jodas La deberían saber Si quieres A la hora de poner un juego Un mínimo de Si quieres ir de moralista Que menos No Yo creo que No es tan complicado Poner la bandera correcta No Que hay un mínimo Del trabajo anterior O sea Vamos a ver Como es la bandera de Cuba Ah bien Si ponemos esta Ya No sé Claro Que no Estoy de acuerdo contigo Pero es que ni eso Ni eso Porque no les importa en realidad No les importa en realidad Me recuerda Al clip ¿Te acuerdas del clip De David Bustamante? Que se graba Delante de la bandera de Colombia Y dice Un saludo Un saludo a mis panas venezolanos Si O cuando Que tengo muchos colegas de Venezuela Lo están pasando muy mal Un saludo Y dice Pero si es la bandera de Colombia Cabrón El ministro Bono Dijo Estaba en Estaba No me acuerdo en que país Y dijo Vivo Honduras Y estaba en Nicaragua O en El Salvador Ya Y le dijeron Señor Estaba usted Si señor Eso usted es un pedazo de ignorante Y le faltó decir Chicos Son todos los mismos Ya Es todo igual Si si Pero que al final Eso es lo que pensarán Igual que estos Ese chico Puerto Rico Cuba Same shit Same shit Aquí estamos para poner Mierdrecitas woke Y que los imbéciles de la izquierda Se lo crean Y se lo coman Y consuman Y nos paguen Efectivamente Bueno Suficiente Nos vamos Gracias